Aquí, en Cristo Rey Network, estamos preparando estudiantes brillantes que provienen de familias con bajos ingresos para que obtengan aceptaciones universitarias, carreras exitosas y para que además sean instrumentos de inspiración transformadora en sus comunidades. Sabemos que la buena calidad en la educación es el mejor camino para la autosuficiencia económica. Lamentablemente, muchos jóvenes no tienen acceso a buenas escuelas, simplemente debido al ingreso familiar, menos del 10% de los adultos que tienen un bajo ingreso tienen un grado universitario y las tasas de abandono de estudios son altas en la mayoría de los principales centros urbanos con un promedio del 50%. Estas no son solo estadísticas o números en una gráfica, estos son verdaderos adolescentes que tienen talento, que quieren aprender y quienes tienen verdaderos sueños. Las escuelas de Cristo Rey son las puertas para los sueños de estos estudiantes. La combinación de una educación de calidad y un programa de trabajo estudio profesional. Nuestras escuelas capacitan a miles de estudiantes provenientes de comunidades de bajos ingresos para desarrollar sus mentes y sus corazones, convirtiéndolos en colaboradores de por vida para la sociedad. Así es como funciona el modelo. Un equipo de cuatro estudiantes tiene una posición equivalente a tiempo completo. Esto se organiza sin que ellos falten a sus clases. Ellos trabajan de lunes a viernes de 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, desde el medio de agosto hasta el principio de junio, con una opción para trabajar todo el año. La escuela también se encarga de transportar a los estudiantes a sus trabajos. Los estudiantes son empleados de la escuela. Están en nuestra nómina. Nos ocupamos de los impuestos, de la compensación legal de los trabajadores y del departamento del trabajo, al igual que de otras cuestiones relacionadas con el empleador y el empleado. Las compañías nos rentan su trabajo mediante una tarifa por contrato de servicio. Este programa es la transformación de la América Urbana. Las empresas participantes obtienen talento confiable y motivado para posiciones de altos índices de rotación de personal, sin el costo adicional que traen los beneficios legales que se les debe a los empleados, pues nosotros nos ocupamos de ellos. Reciben un programa de extensión comunitaria que ha demostrado tener éxito. Y además, tienen acceso a una gran cantidad de jóvenes talentosos altamente educados y que son predominantemente minorías. Es una forma de enseñarles a los estudiantes a pescar en lugar de solo otorgarles un pez. Se ganan su educación mientras obtienen experiencia profesional en el trabajo. Al igual obtienen la oportunidad de relacionarse con otros compañeros que han ido a la universidad. Los estudiantes trabajan en empresas o corporaciones grandes o pequeñas. Trabajan en los departamentos jurídicos, financieros, de RH, de RRHH, de Recursos Humanos y mucho más. Muchos hacen el trabajo de traducción. Necesitamos más empresas que colaboren con nosotros. Sea una más de las miles de empresas en los Estados Unidos que están haciendo el bien y simultáneamente siendo exitosas en sus negocios, devolviendo algo del bien que han obtenido a las comunidades. Y además, agregando valor a su utilidad neta. Sea parte de nuestro futuro. Visítenos en www.cristoreynetwork.org para contratar un equipo de estudiantes. Visítenos en www.cristoreynetwork.org